El 25 y 26 de abril se presentará en Farenjei 451 el monólogo Esta risa no es de locos. Para este año 2014 Farenjei tiene su temporada de repertorio de 10 años, entonces tenemos 6 obras que vamos a presentar entre el 5 y el 10 de agosto. Estas obras son La orgía, Las criadas, El círculo, Aventura Quijotesca, El trabajo de un ángel y Bodas de sangre. Adicionalmente la Corporación Cultural Farenjei 451 prepara su temporada de obras del 5 al 10 de agosto. Bueno, iniciamos nuevamente nuestra programación aquí en La Casa Farenjei y este mes de abril, el 25 y el 26, tenemos el monólogo Esta risa no es de locos basado en una historia de Héctor Labó. Está a las 7 de la noche y esperamos que puedan asistir y aquí en Farenjei lo recibimos con los brazos abiertos y con buen teatro. Gracias. Gracias.